¿Cuántos años tenías hace 15 años? Yo tenía 17 y había renunciado al amor de mi vida para empezar en algo que no sabía si funcionaría. Les contaré lo difícil que fue, lo mucho que sufrí o las veces que pensé en el retiro, pero ese no es mi estilo. Hoy se cumplen 15 años de aquel comienzo. Y aunque todos los días crezco, siempre agradeceré a los que estuvieron. En ustedes siempre pienso. La mayoría me conoce por hacer reír y aunque hoy en día vivo otra etapa, yo sé perfecto lo que a ustedes les encanta. Hay banda que me encuentra en la calle y me dice que yo soy leyenda, que me ven desde la prepa, que fui el primero, que me ven desde el suscriptor cero. Y aunque nada de eso me creo, su reconocimiento es un gran trofeo. ¡Cachorros! Siempre, siempre los valoro y atesoro sus comentarios, buena vibra y se siente mucha paz. Desde los streams hasta el podcast, desde las parodias hasta las apuestas. Desde los 17 hasta los 32 años de edad. Espero ayudarles en los días de ansiedad. Esos días en los que ni Dios tiene piedad. En resumen, que sienten que ya no pueden más. Un día nos vamos a conocer. No creas que soy la persona más simpática. Dicen que soy bien mamón. Esa es la más típica. O me preguntan que por qué no digo mi frase mítica. El día que me conozcas, te juro no miento. Que soy feliz gracias a ti, no sabes el agradecimiento. Te dedico cada momento y lo siento si no di mi 100%, pero como has visto este año, voy en aumento. Porque mis ideas son como las luciérnegas. Necesitan oscuridad para brillar. 15 años de estar. Y solo para aclarar y no tirarles tanto choro. Si volviera a nacer, volvería a ser whatever tomorrow.